en este periodo de sesiones. Diego Rivero, tú tienes la información. El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que existe la posibilidad de que en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados pueda aprobarse la reforma en materia electoral, mientras que legisladores de PAN y PRD coincidieron en que aún está en los tiempos legales. En entrevistas por separado tras la postura de los partidos revolucionario institucional y acción nacional de impulsar reformas en esta materia, el también diputado federal afirmó que todavía hay tiempo de realizar las modificaciones necesarias porque es peor llegar al proceso de 2018 con los errores cometidos para que se repitan. Afirmó que no se habla de reformas de gran calado, sino ajustes a lo que ya se hace en el modelo de comunicación política, capacitación personal, entre otras cuestiones respecto a la reducción de legisladores plurinominales, consideró que es una fórmula y lo único que tiene que hacer es modificarla. El diputado Carlos Ramírez Marín se congratuló de la propuesta del PAN porque dijo, en mucho coincide con la iniciativa del PRI y de acuerdo con lo que han expresado las distintas fuerzas políticas ante la opinión pública, hay mucho más coincidencias que divergencias, por ello consideró que existen las posibilidades de lograr los acuerdos necesarios y que pueda aprobarse en este mismo periodo de sesiones las reformas en materia electoral. Para el punto crítico, Diego Rivero.